¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video para el GRANY! ¿Estamos jugando GRANY otra vez? Eh, yo perdí de su bola roja ¡Oh! ¡Oh! Sí, pero... Yo, pero estás jugando GRANY 2 Y yo estoy jugando GRANY 1 Pero vas a ver quién es el hacker Bueno, yo no sé, nivel 2 todavía no Voy a intentar granar a GRANY En...en...en...en...en...en...en...en normal ¡Aaah! Me llamó GRANY Ay, mamá, está cerrada, no pasa ¡Vamos! Me...me...me da miedo Ya no había jugado GRANY nunca ¡Me da miedo! Me da miedo, mejor me voy a ver Ahí está la... ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí vamos! ¡Ay, mamá! Mira la cocina ahorita ¡Mamá, mira lo único que me faltaba! No, amiguita... También te faltaba... ¡Mamá! ¡Mamá! me da mucho miedo por aquí esta muerte voy a aquí yo no aquí yo no pero primero necesito quiero dos mil dos mil like y suscríbanse a mi canal pero bueno y a mi también muchachos a mi canal no a lo mejor no le digo nada porque yo tengo como ahí sí yo te voy a decir las ganas con mi mamá que está lleno que está lleno que grano que grano me voy a decir mariana la vea no hay ni mente para acá mira hay que venir no está ok, AT&T tiene la mejor red de toys y ahora nuestras mejores trams están en nuestras mejores precios empezando a las de 35 horas campeñas por 4 minutos es lo nuevo de AT&T oh la tropa se no, no se sale a veces sí se sale si está cerca de él ¡un minuto! se murió por un minuto vamos a seguir buscando acá no, no, no ahí hay una ventana para ir allá sí, ya sé wey yo sé jugar grandes pero wey wey vamos a cortarla ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? vamos a ajustar todo lo que podamos en ellos ¿qué es esto? no, nada ¡ay! ya viene la gran sigue y llega lejos de nuestro No puedo, me voy, me da miedo ¡Ah! ¡Ahí está la gran carrera, carrera! ¡Está mirando, viejito! ¡Mira, mira, mira! Y anda muy rápido la granja Y anda muy rápido la granja, mira ¡Ah! ¡Que me escapo! ¡Que me escapo! ¡Está vamos a entrar en la escuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y si lo hagan? ¡Sí! ¡Hola, caras! ¿No quieres? ¿Sabes por qué? No le tiene miedo, lo cuida No, mi corazón Dale, bota, bota, bota ¡Ese es mi corazón! Mira, si lo bota, ya te va Es mi corazón el que suena así Y si lo hagan aquí Y si lo hagan aquí otra vez ¡Búscate! No es el de... ¡Mira, no tiene odio! ¡Mira! ¡Mira sus ojos! ¡Mira sus ojos! Y mirá sus ojos! Mira su los ojos ¿¿Arigo? No lo quiere, no lo quiere ¡Mira! Ya se le quitó los ojos ¿Y si lo hagan? ¡Hola, ojos rojos! ¡Es que es de su hija! ¡Váganme! Y si dejo, vamos a ver qué pasa si me acerco un poquito Hola Me da uno Es que la granita ¡Aaah! ¡Dios! ¡O sea, es gay! ¡Me asustó! ¡Uy! Muchachos Es que le di, le di en, en modo normal Y normal ¡Difícil! ¿Vos? ¿Vos? Por ejemplo ¿Ves que es un galgo aquí? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Pero no lo voy a pagar normal porque es muy difícil Es como difícil ¿Modo fácil? ¡Masi! ¿Y si es fácil? ¿Mira? ¡Modo! 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 ¡Modo sperm! ferrolo ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey, no! ¡No! ¡No! Ni un poquito, eso, llegas, ¿ve? ¿Le quieres que la bogee? Voy a intentar bogearla Eso me da miedo ¡Mirá! ¡Abrí esa puerta! ¡Mirá! ¡Viste que ni la vi ya! ¡Wiii! No, este nivel es muy difícil, amigos. ¿Qué pasó? Digo, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Mirá! 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 ¡Mirá!